¡Bienvenidos un día más a mi canal! Primero que todo, os voy a agradecer todas las visualizaciones que ha tenido mi primer vídeo. Me quedé flipando. No me lo esperaba para nada. Y nada, he pensado que subiré un InstaStory en mi Instagram diciendo a ver cómo se puede llamar esta familieta, familia, que habéis creado vosotros y yo. Nada, y me lo podéis poner en comentarios y yo lo veré. Nada chicos, empezamos con el vídeo y hoy tenemos un preguntas y respuestas. Vosotros preguntáis y yo respondo. Nada, primero que todo, la primera pregunta es si solo quedas tú vivo en la cuarentena, ¿qué harías? Yo me iría a las Maldivas. Cogería un avión y me iría a las Maldivas. Las Maldivas, eso es el paraíso. Me iría a las Maldivas, sí, sí, sí. La segunda es, ¿qué serie te gusta más? Élite o la Casa de Papel? La verdad es que me gusta más la Casa de Papel. Si habéis visto mi primer vídeo, lo sabréis. La Casa de Papel es una serie espectacular. Yo no he visto serie más chula y más organizada, no. Pero más bien hecha, ¿sabes? Espectacular. ¿Cuál es tu actor favorito? Mi actor favorito es Joel Joan, que estaba trabajando en Plancho Bruch en una serie TV3, por aquí lo tenéis. Y como actor es un actorazo. Yo quiero ser como él. Llegarás lejos, Jonathan. ¿Qué quieres ser de grande? Pues la verdad es que me gustaría trabajar en una tienda de ropa importante. Pues en Barcelona que haya una tienda importante. O en Madrid o por ahí. ¿Cómo llevas la cuarentena? La verdad es que me pongo a hacer cosas en casa y no lo pienso. Pero cuando hago videollamada con mi padre o con mis abuelos y familiares, luego lo pienso y digo, guau, podría salir a la calle o irme a verlos y eso sí que me da más rabia. No sabía cómo decirlo. Y la próxima pregunta es, ¿qué es lo primero que harás cuando se acabe todo esto? Lo primero que haré es irme al pueblo de mis abuelos y donde vive mi padre. Irme allí, pasar el fin de semana allí o estar un día. Irme allí porque es lo que más echo de menos estar allí, la verdad. Nada, a ver. ¿Por qué te hiciste el canal? Pues porque quiero. Porque quiero, porque quiero que me veáis aquí haciendo tonterías. Vale, va. ¿Tienes algún tattoo o piercing pensado para hacer? La verdad es que tengo muchos tattoos para hacerme. Quiero hacerme aquí la fecha de mi abuela cuando falleció. Y también quiero hacerme en el tobillo otro, que no puedo decir. Y los piercings no me gustan. No, me gustan. Es que los veo tan feos. Pero, bueno, los veo feos, pero para mí. A otra gente le queda bien. Va una mosca por aquí rondando que le haré así y la mataré. Bueno, va, seguimos. Que me desconcentro y me enrollo. Descríbete en tres palabras. ¿Divertido? ¿Patoso? ¿Y chafardero? Ah. ¿Influencer preferido? Mi querida doceira. La reina. Es la reina. La reina del mundo. La amo. Ya, ya. A ver si me estoy perdiendo de verdad. ¿Dónde te gustaría vivir mi ciudad preferida en el mundo? Bueno, en el mundo. Y Cataluña. Es Barcelona. Es mi ciudad preferida. ¿Sueño por cumplir? Mi sueño por cumplir, aparte de ir a las Maldivas, que lo veo imposible, no. Imposible no, porque no hay nada imposible. No puede ser económicamente. Mi sueño por cumplir es viajar a Amsterdam. ¿Vale? Viajar a Amsterdam. ¿Marca favorita de ropa? Adidas. Mi marca favorita de ropa es Adidas. Y de zapatos y de todo. Me cae el moquillo. Sí, señores. Me cae el moquillo. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque no. Porque sí. Lo puedo decir porque es mi canal. Y mando yo. Y ya hemos acabado las preguntas, chicos. Ya está. Y mira, si queréis saber de dónde es la libreta, es... The NotWorth. NotWorth. Staffplast. Yo de inglés no sé, pero bueno. Nada, chicos. Que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mi vídeo. Ha sido un poco más natural. A mí me ha gustado, la verdad. No me lo esperaba ser tan... Me cae el moquillo otra vez. ¿Veas? Cosas así es lo que hace más natural el vídeo. Pero nada, chicos. Manita arriba. Mi madrina hoy me ha enviado un mensaje y me ha dicho... Haz manita arriba. Pues sí. Manita arriba. Dale like, chicos. Y si no os ha gustado, dale dislike. Me da igual. Y suscribirse. Clicad en el botón de suscribirse si no os habéis suscrito aún. Y nada, chicos. Muchos besos. Y hasta el próximo vídeo que será el de 24 horas comiendo verde. ¡Suscríbete al canal!